muy buenas noches los saluda forros y funda sánchez aquí mostrándoles lo que es una yamaha r3 personalizada y lo que es el sonido del tubo de escape un tubo de escape de doble salida a capro y como pueden observar acá tenemos la belleza lo que es el tuneo en calcomanía reflectivas todo lo que son es si quieren el reflectivo el tapizado del asiento y como pueden ver el tubo de escape aquí pueden ver el tubo de escape y se le hizo lo que es línea en acero inoxidable vamos a escuchar no 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 Bueno, como pueden observar, suena excelente. Muchas gracias, buenas noches. Nos pueden encontrar en la avenida Aviación 1504, al costado del Grifo Primas de Lóbalo Arriola, Lima, Perú, Guasá 997-741-883. Buenas noches, bendiciones.